Lejos de ti, perdí la cuenta de lo que fui Y me olvidé hasta de lo que soñara después de ti Por una vez, entre tus ojos y el más allá Quedé dormido en la soledad sin nada más que hacer Lejos de ti, no me acostumbro a la realidad De amarte como si aún estuvieras aquí Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Lejos de ti, no sobre el corazón y todo lo demás Lejos de ti, me faltan las palabras Lejos de ti, se me va por el alma Lejos de ti, soy como una sombra por la ciudad Lejos de ti, le río al mundo por no llorar Le pregunto a la luna, luna, ¿dónde está? Por una vez, ya no quisiera mirar atrás Ya no quisiera morir por ti ni un día más Lejos de ti, no me acostumbro a la realidad De amarte como si aún estuvieras aquí Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Lejos de ti, no sobre el corazón y todo lo demás Lejos de ti, me faltan las palabras Lejos de ti, se me va por el alma Lejos de ti, soy como una sombra por la ciudad Lejos de ti Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Lejos de ti, no encuentro comprensión Y en esta soledad me sobra el corazón Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida No me acostumbro a la realidad De amarte así Como si aún estuvieras aquí Lejos de ti ¡A la voz! Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Y en el intento de echarlo todo a un lado Se me abren las heridas Lejos de ti, se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Lejos de ti, me sobra el corazón Lejos de ti, me sobra el corazón Se me va la vida Se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Lejos de ti, no encuentro la salida Y no te puedo olvidar Se me va la vida Lejos de ti, no encuentro la salida Se me va la salida Se me va la salida No encuentro la salida Se me va y se me va la vida Lejos de ti, perdí la cuenta de lo que fui Me olvide hasta de lo que soñaba después de ti Lejos de ti Lejos de ti